Las botellas de plástico Petsir venden envase para productos como aceites de cocina, zumos, tés, bebidas isotónicas, vinos y bebidas alcohólicas y como envase para otros productos como por ejemplo, juguetes. Si te interesa saber su proceso de fabricación, quédate que te va a sorprender. El PET se fabrica mediante la combinación de un compuesto orgánico inodoro e incoloro llamado etilenglicol con ácido tereftálico. La resina de PET se funde para crear una figura similar a la de un tubo de ensayo, diseñada con la capacidad de tomar cualquier forma o grosor. La apertura del cuello de la botella ya está presente en su forma final y recibe la tapa al culminar el proceso de fabricación. Este tubo se denomina preforma, es la primera figura y se produce mediante un proceso de alta velocidad llamado moldeado de inyección. Cada preforma se calienta en un horno a una temperatura de alrededor de 100 grados centígrados. El calentamiento ablanda la preforma y la hace elástica, lo que permite estirarla y soplarla para que tome la forma del molde. Todo esto se realiza en una máquina sopladora, equipos que se presentan en variados modelos para adaptarse a las necesidades específicas de fabricación como la velocidad de producción y el proceso. Apenas se sopla la botella, se la debe enfriar inmediatamente para asegurarse de que mantenga su forma. Luego, la botella de PET recién creada se llena con la bebida. Un dato importante es el hecho de que el PET se utiliza para una variedad de envases, desde refrescos hasta cosméticos, demuestra cómo las cualidades de la resina deben coincidir con los estándares necesarios para mantener el producto conservado y seguro para viajar. No solo es necesario que el producto se mantenga en buenas condiciones, también tiene que vender. Por esa razón, el elemento de bebida o comida y su embalaje deben ser atractivos, sensibles y convenientes. La resina elegida para una determinada aplicación PET tiene que cumplir los requisitos del producto final. Fuerza, la claridad, el rendimiento de barrera y resistencia UV son solo algunos de los factores a considerar en el embalaje. Esto ha sido todo sobre la fabricación de las botellas de plástico, si te ha gustado el video dale like y suscríbete, me ayudarías muchísimo para seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal!